Han cedido todos los delitos, el único que ha aumentado en la cuarentena es la violencia de género, es lamentable, porque no solamente afecta a mujeres y diversidades, sino también a niños. Pedimos también por la celeridad en los casos de abuso sexual infantil, por la falta de soporte a las ollas populares en todos los barrios que están sosteniendo a las mujeres. También las mujeres son las primeras líneas en los puestos más delicados, como por ejemplo las enfermeras. Sabemos que también en los controles hay muchísimas demandas de todo tipo y es por eso que creemos que es importante visibilizarlo. ¡Adelante compañeras! ¡Adelante compañeras! ¿Por qué creen que en realidad ha aumentado el número en esta cuarentena? ¿Por una cuestión de convivencia? Sí, claro. Más del 70% de los casos de violencia de género se da con parejas o exparejas y el hecho de que la mujer esté encerrada en su casa con el agresor y que no tenga contactos con la sociedad donde pueda ir a... en caso de que pase algo, se puede ir a la casa de un familiar, de una amiga, hace que quede mucho más vulnerable. No fue crimen pasional, es violencia patriarcal. ¿Cuál es la respuesta que ustedes esperan de parte de la justicia en estos casos, teniendo en cuenta que ha aumentado el número? Bueno, nosotros tenemos unas leyes alucinantes en Argentina, muy completas. Lo que esperamos es que se apliquen con criterio y se gestione con perspectiva de género y la justicia accione con perspectiva de género. Porque por más que tengamos las mejores leyes, si el día a día, si las políticas públicas, si los fallos judiciales no están trabajados con perspectiva de género, no sirve de nada. Gracias por ver el video.